El 90% de los insecticidas que están en el mercado contra los moscos son de eficacia limitada por la resistencia que han generado esos insectos. Lo más recomendable es la protección personal y aislar las casas con mosquiteros. Al inaugurar hoy la unidad colaborativa para bioensayos en tonológico de la Universidad Autónoma de Yucatán, su coordinador, Pablo Manrique Saide, informó que esas instalaciones son precisamente para medir la evolución y la resistencia de los moscos. La inauguración de esta unidad estuvo a cargo de Alfredo Dájira Vimeri, rector de la UADI, y de Marco Torres León, director del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de esta máxima casa de estudios, donde también inauguraron hoy la tercera Feria de las Semillas. En el caso de la unidad colaborativa, esta se instaló en coordinación con la Secretaría de Salud, con una inversión de un millón de pesos y participan investigadores de México, Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra y estudiantes de este campus. Manrique Saide informó que es una unidad única en todo el sureste del país y que aquí se realizarán estudios e investigaciones para los estados de la región. El objetivo principal es medir la resistencia de los moscos contra los insecticidas y cuyos resultados actuales arrojan que actualmente son prácticamente inmunes al 90% de los productos que hay en el mercado. En ocasiones se mueren los mosquitos con los insecticidas que les aplican, pero no por su eficacia, sino porque prácticamente los ahogan de tanto producto que les aplican, comentó el investigador. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza. Gracias por ver el video.